Que le valga madre, y como dijo el rey, me vale madre la vida. Saludos desde Mérida, Yucatán, México. Cantinas de Guanajuato, arranquenme de las venas, sumas bendito un empiezo, un grupo de borracheras, quiero tomarte a de veras. Yo soy hombre y no me rasgo, canciones de José Alfredo. De aquí pa'l real, puras cesas, que no te reviven las penas, quiero enfrentar lo que traigo. No te aguites, pariente, no es de cobarde, es el llanto. No te aguites, pariente, no te aguites, pariente, no te aguites.